Música Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Parker and Lane criminal Justi, justi Bueno, como se diga, ya sabéis Y bueno, como veis ya he conseguido aquí los desafíos extra Y esto de aquí, ah vale, es verdad que no me acordaba que me faltaba el desafío de aquí No os preocupéis, ya lo haré Y recordad que en el capítulo anterior, vale, estábamos en el laboratorio Y Estela estaba analizando lo que era el barril, cada cosa Para ver si tenía productos, o sea, para ver si tenía venenos Y resultó que la tarta de McDonough no estaba envenenada Entonces tenemos que averiguar qué es lo que contiene el veneno Qué fue lo que la mató No coloques más de dos pedidos en el inventario Más de dos pedidos, madre mía Oh Creo que voy a necesitar una copa después de todo esto Pues ya somos dos, yo ya estoy listo Oh, Lane, esas flores son hortensias Sí Cambian de color según la composición química de la tierra Pensé que te gustaría Es muy amable por tu parte, Lane, me encantan Igual cuando acabemos hoy de trabajar, podríamos ir a tomarnos esta copa La primera ronda la pago yo Mmm, algo en lo que pensar para pasar el día Siempre he odiado esperar Vale, pues, vamos allá No coloques más de dos cosas Cafelito Esto es nuevo Esto es nuevo, esto es nuevo Coge eso Vale, pues, vamos allá No No Vale, bien No Ponte aquí, toma este Aquí tienes otro Vale, por lo menos el ratón ya está Vale, bien, bien Si me piden esta clase de cosas me gusta Me gusta esta clase de minijuegos Esto sí Lo otro no Vale, bien, bien, bien Tu, 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 tu Vale, genial ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Qué? 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 Vale, 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 vale ¿Eso también es nuevo? ¿Eso? Vale, 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 vale Y esto todavía lo hemos mejorado Pero no sabemos exactamente qué hace O sea, si hay un minijuego O simplemente es acercándose como este Bueno, que también tiene el minijuego Vale, bien Aquí conseguimos también las tres estrellas El ratón Estupendo, estupendo La verdad es que los niveles del laboratorio Son muchísimo más fáciles a la hora de llegar a las tres estrellas Pero los minijuegos que tiene es Madre mía Es un caso aparte Pero por suerte una vez tengamos ya las tres estrellas El desafío y el ratón Pues mira, no tenemos por qué preocuparnos en sí de los minijuegos Porque no tenemos necesidad de repetir el nivel Teniéndolo todo ya Vale, estupendo Tenemos las tres estrellitas ¿Veis? Se va sola al ordenador ¿Vale? Cuando el Cuando Estela se queda sola Básicamente pues O sea, cuando no la estás moviendo ni nada Se va sola para el ordenador Oh, por Dios Oh, yeah Ah, vaya Lo siento, no sabía Wow, acabáis de ver Y eso ni siquiera se había abierto las puertas Vaya, eso ha sido un poco incómodo Y mira Envenenamiento Oh, ¿estamos en comisaría? Ah, no, es la escena Eso es mi chica Traigo regalos ¿Cómo va todo? Tu primer caso parece bastante complicado Conozco esa mirada ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No te preocupes Solo necesito aclarar mis ideas Supongo No trabajes demasiado Todo saldrá bien Igual sí O igual no No es tan sencillo, papá A veces las cosas no salen como uno quiere Eres la persona más inteligente que conozco, Lily Si le das algo de tiempo ¿Que le dé tiempo? ¿No te has parado a pensar Por qué nunca llegaste a ser inspector? Siempre esperabas a que las cosas se resolvieran sola No conseguí ser inspector Eso es cierto Y quizás tengas razón Sobre el por qué Nunca fui tan inteligente como tú Pero te conozco bien, Lily Y sé cuándo te exiges demasiado Todo el mundo insiste en que me relaje Mientras yo soy la que hago todo el trabajo Lo entiendo ¿Quién soy yo para darte consejos? Supongo que lo que quiero decir es que creo en ti, Lily Bueno, pues no deberías Nadie más cree en mí Si te empeñas en algo Conseguirás todo lo que te propongas Lo sé Ya está bien Me esfuerzo en todo lo que hago Y nadie le importa A mí me importa Te quiero, Lily No me siento querida Me siento sola No puedo continuar ahora con esta conversación Lo siento, papá Uh, wow Vale, se siente muy frustrada No me extraña No me extraña no haber llegado, inspector Si ni siquiera sé cómo es mi hija Uf A ver Sí, vale Y vale Madre mía, vale Se está sintiendo muy A ver A ver, ¿cómo va esto? ¿Qué es esto? Vale, 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 vale Es que no sabía cómo era Ah, vale, vale, vale Ya entiendo Vale Vale Pues madre mía Tengo que reponer Vale, eso es ahora Pero porque No le No sabía que era esto Pero ya después Si le coges el truquillo Sin problema No, este desafío No Yo no quiero este desafío Odio este desafío A muerte A muerte Vale Vale vale, el desafío ya está estupendo y maravilloso todo tengo que hacer varios de esto porque si no es lo que más tarda y es lo que hace que no tengan corazones dorados ¿corazones dorados? vale, una mezcla de los tres ¿hola? maldita sea a ver, esto va aquí vale, vamos a ir reponiendo vale, 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 vale estupendo esto con este, ¿vale? y otro igual vale, así es mucho más fácil si tengo este, este, si lo tengo aquí es mucho más fácil porque es uno de los que tarda entonces no hay problema vale, bien, llegaremos a las tres estrellas estupendo vale, vale, sin problema no, odio esto, odio esto hola vale, tiene el color de la Coca-Cola que rico Coca-Cola vale, estupendo y maravilloso vale, lo bueno es que no hay que volverla a repetir así que genial vale, como ya he dicho son fáciles de llegar a lo que son las tres estrellas ¿por qué? ¿qué os pasa hoy a todos que queréis darme consejos? lo que hiciste es muy poco profesional ¿sabes lo que he aprendido en este trabajo, Parker? no, pero seguro que vas a contármelo solo se vive una vez y todo lo que tienes puede desaparecer en cualquier momento lo que tú digas lo que tú digas ¿qué querías decirme? ah, sí los análisis indican que el veneno tarda un tiempo en hacer efecto ¿cuánto tiempo? una hora más o menos basado en la concentración del veneno en las víctimas aunque depende de las personas envenenadas, claro muy bien bueno, gracias vale vale, está claro que Parker no está de muy buen humor atiendo a los investigadores con menos de 20 segundos entre ellos buenos días, guapo anoche me lo pensé muy bien las buenas noches suelen ir acompañadas de mañanas confusas quizás mi siguiente experimento debería ser encontrar una cura para la resaca creo que un antídoto para el veneno que mató a nuestras víctimas sería lo principal por supuesto había pensado en preparar uno me pondré hoy con eso excelente mientras tanto, Parker vamos a intentar descubrir cómo envenenó nuestro asesino a esas pobres víctimas ¿seguro que tenemos tiempo? ¿no tienes que ir a comprar flores ni nada de eso? muy divertido vamos, inspectora madre mía Parker está, pero vamos vale vale eso iba a ser iba a esperar a que viniera un cliente porque si no para tenerlo fijo ¿qué es esto? ¿dónde está? ¿hola? madre mía gente madre mía por el amor de los dioses ah, por cierto voy a aprender ¿qué? retón vale, así mejor porque es que si no mmm ¿hola? vale vale, bien vale lo estoy haciendo así de momento pero por si acaso porque no quiero verme que no me llega nadie y es en plan de mmm no se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo y al final nanay de la chili vale sería este aquí y este aquí no no me equivoqué me equivoqué que no viene venga venga que venga alguien que venga alguien vale bien 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 necesito que venga alguien más vale ahora sí vale aquí hay dos vale sería este con este y este uy vale a ver si viene alguien por favor vale 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 yo creo que aún así sin estar consiguiendo corazones dorados básicamente eh sabes en algunos si consigo corazones dorados pero no siempre porque tengo que estar esperando a que vengan más entonces aún así yo creo creo que si llegaré a las tres estrellas no pero pero ¿por qué atendí a ese? la costumbre gente la costumbre que tengo que esperar que venga alguien siempre porque si no el café el café el café el café vale 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 de momento lo estamos haciendo guay estupendo no bueno no 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 Vale, cerrado ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Bien, estupendo! ¿Vale? Y eso que apenas hacía muchos corazones dorados Bueno, la grabación de esta cámara ya no nos sirve de nada ¿Sabes? Así que imaginaos El laboratorio es muy fácil de conseguir tres estrellas Tienes razón Si el veneno tarda una hora en hacer efecto Necesitamos saber dónde estaban nuestras víctimas una hora antes de su muerte Este asesino es muy inteligente Eso está claro No como algunas personas que yo conozco Bueno, él O ella O ella siempre va un paso por delante de nosotros Esto es lo que sabemos hasta ahora Nuestro asesino sabe mucho sobre venenos Y una de dos Y una de dos O quería acabar con el tráfico de las pastillas un sign O quería quedarse con el negocio Encontramos ese email codificado de Logan Y un teléfono bloqueado Por ahí es por donde deberíamos continuar ¿Bakek? ¿Bakek? Vamos a ver Ten todas las herramientas al máximo de existencias una vez por lo menos ¿Vale? Poner música horrorosa a todo volumen no la convierte en buena Bakek Eres una mujer con mucho talento, parque Pero no tienes buen oído para la música Me parece justo ¿Cómo vamos con ese teléfono? Accesible Ningún teléfono se le resiste a mis encantos durante mucho tiempo Es una pena que ese talento no sirva para otras cosas Estoy impresionada Buen trabajo, ¿Bakek? Por fin Progreso ¿Qué tenemos? Léelo en voz alta Vicky tiene un montón de mensajes de Colin Walls Y ahora ha sido elegido senador Un hombre con poder y recursos Eso iba a decir Un senador Un hombre con poder Y alguien que podría haber perdido un hermoso reloj Escucha esto ¿Qué ganas tengo de verte otra vez? Vicky Y dile a tu hermano Logan Que será mejor que deje lo que está haciendo O yo haré que lo deje No quiero continuar siendo parte de ese negocio Creo que tenemos que hablar con el senador Walls Vale Tenemos todas las mejoras Vale Tengo que reponer todo 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 Vale Este con este y este Hola No Vale El ratón Ya está Estupendo y maravilloso Todo Vale Estupendo El desafío ya está Me encanta Vale Aquí hay dos Vale Vale Estupendo Entonces ya El desafío está Estupendo Y maravilloso Y el ratón también Así que me parece genial Y esto aquí Ey ¿Y esto? Ahora que me acabo de fijar No me ponía para comprarlo Sí Entonces no tenemos todas las mejoras Ya decía yo Yo diciendo Guau Es cosa mía Veo algo raro aquí Pero No sé el qué Digo Madre mía No sé Vale, venga Vamos allá Reyyan aquí Un cafelito Vale, otro igual Hola Vale, otro igual Vale, los niveles A medida que avanzamos en los niveles Pues van tardando más No, corre aquí Vale Esto va aquí y esto aquí Vale, las pinzas Vale Conseguimos las tres estrellas sin problema Me gusta Vale, ya queda poquito Poquito, poquito, poquito Para que termine Vale, estupendo y maravilloso Tres estrellitas Tres estrellitas Espera ¿Estás intentando decir que Colin Walls podría ser culpable? ¿Estás intentando decir que él es el culpable de los asesinatos? Estos mensajes confirman que el senador estaba directamente involucrado con las pastillas Sunshine Es posible que estuviera involucrado Pero eso no le convierte en asesino ¿Estás bien de la cabeza, Lane? Amenazó a Logan Y ahora Logan está muerto Pero, ¿por qué mataría a Vicky? Eran amantes, ¿no? Está ocultando pistas, Lane Probablemente intenta encubrir su rastro en el tráfico de estupefacciones Quizás Probablemente usó ese dinero para su campaña política Exacto Y ahora que ha ganado Va a deshacerse de cualquier persona que pueda testificar en su contra Quizás Pero en esa lógica hay algo que no cuadra Escucha Déjame a mí hacer el trabajo de policía Tú quédate ahí haciéndote el interesante ¿Haciéndome el interesante? Bueno, quédate ahí haciéndote el mediocre Y el tonto Dios Dios Madre mía ¿Lista para ir a buscar al senador? Eh, ¿Lista para ir en busca del senador? Madre mía Madre mía Eh, no derrames, estropees o quemes nada Vale, esto de aquí Entonces, ahora sí que tenemos todas las mejoras, ¿no? Sí Estela, tenemos más pruebas Parece que nuestro nuevo senador mantenía una relación amorosa con Vicky Y está más relacionado con las patillas Unzain Está borrando su rastro, matando a las demás personas involucradas Pensamos que podría estar ocultando su rastro Pero todavía no estamos seguros Buen trabajo, esto promete Vamos a buscarle Oh, antes de irlo, será mejor que si veis esto con vosotros Me ha llevado mucho tiempo de experimentación, pero debería contrarrestar los efectos del veneno Al instalar las moléculas apropiadas y dividirlas, se pueden recombinar en algo veneno Vale, este es el momento donde empiezo a no entender lo que dices Me parece razonable Solo aseguraos de tomarlo en menos de una hora a partir de la exposición al veneno Esperemos no necesitar tener que hacer eso Gracias, Estela De nada, guapo Alguien tiene que protegerse ¡Qué lindos! Me gusta No malgastes Ningún producto Vale Vale Y no puedo quemar nada Así que Guau, guau, guau ¿Es que lo hacen a posta o qué pasa? Me piden estas cosas para que se me derrame Ratón Vale, una cosa menos Reponga aquí, anda Que necesito que repongan Un café Un café Vale 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 ¿Qué era? Era No malgastes ningún producto Ni lo queme Ni lo rompa Vale Vale Romperlo sería este Vale A No malgastes Hola, pero si cliqué aquí... Vale, tengo que estar súper atenta a esto, porque si no perdería el desafío. Y también me decía que no desperdiciara ninguno, así que no puedo crear de estos demás. No puedo crear nada que no me pidan, así que... No hay más, Romero. Vale, y la verdad es que me gusta mucho la pareja de Estela con Lane. Me gusta mucho más la pareja de Estela con Lane que Parker con Lane, la verdad. Me gusta Parker y Lane, pero como compañeros de trabajo, ¿sabes? Porque los dos trabajan muy bien juntos. Pero como pareja, pues, oye, no lo veo yo, ¿eh? Me gusta más con Estela, sí. Le queda mucho mejor a Parker. A Parker, no, a Lane, que diga. No, no. No. Pero vamos a ver Porque no tengo ¿Qué iba a decir, gente? Madre mía, se me va la cabella Tengo problemas cerebrales Muy fuertes Tengo problemas de nacimiento ¿Hola? No Vale, bien, bien ¡No! Vale, un cafelito Madre mía Y eso que mejore la máquina Pero lo del café Tarda bastante Vale, otro de esto No ¡No! 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 Bien 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 Mira, están hablando del Senador Wild ¡Excelente! Quizás podemos averiguar dónde está Una victoria arrolladora Señador Senador Señador Toma ya Senador ¿Cómo se siente? Estoy entusiasmado de representar a la maravillosa gente de aquí Y con ganas de mejorar nuestra gran comunidad Con las elecciones terminadas Ah, es que claro, no sé quién habla A ver Con las elecciones terminadas ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Gracias a mis familiares Amigos Y a toda la gente que ha apoyado y conseguido que llegue hasta aquí Sin mencionar un montón de dinero procedente del tráfico de drogas Así que mi primera decisión como senador Será invitar a todos a tomar algo Mira su muñeca Su cuerpo entero está bronceado Excepto esa pequeña franja donde iba el reloj Eh, yo aquí no veo nada Y parece que está en el pub irlandés donde estuvimos la otra noche ¿Crees que deberíamos devolver este reloj a su propietario? Parece que tendrás que invitarme a tomar algo, Lame Así me gusta Vale, pues bueno gente Vamos a seguir dejándolo por aquí Vale, todo estupendo Con las tres estrellas El ratón Los desafíos Solo fue aquí que me despisté Eh, pero es bastante fácil Por lo menos en la zona del laboratorio Es bastante fácil llegar lo que es a las tres estrellas Ya estos desafíos los haré fuera de Camarichi Y vamos a ver A ver, esto que es Libera la tensión Vale Eh, los resultados del análisis de sangre de Logan Maturno A ver, espera Vale, entonces esto es que se va desbloqueando con el tiempo Vale, a medida que vayamos avanzando en la historia Análisis de elementos químicos de las pastillas Unsane de Theo Maxen Vale, y algo que valga dos Mensajes entre Vicky y Colin Vale Okadi Eh, han aparecido Vale, han aparecido dos niveles infinitos Pues bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Y averiguaremos en el próximo capítulo Sé que en el próximo capítulo le iremos a hablar con el senador Así que vamos a ver cómo se comporta el senador con nosotros Cuando le digamos Eh, que sabemos Lo que está haciendo Pues bueno gente No olvidéis dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Y comentar absolutamente lo que queráis ¿Ok? Así que eso es todo por hoy amigos Bye bye